En la capital Azoya, Cuenca, saludos a nuestros televidentes, Canal 4. El automovilismo se prepara para el Campeonato Nacional durante este fin de semana. Mañana inicia con el Prime de Clasificación. Todo ello se cumplirá en el Cantón Gualaseo. Con esta nota también nos estamos despidiendo. Este viernes a partir de las 16 horas con el Super Prime de Clasificación en el Cantón Gualaseo, en la provincia de Azoy, inicia el Campeonato Nacional de Automovilismo en Rally. Además será el provincial y el regional. Juan Guerrero es el favorito para la primera ubicación. Desde la clasificación, el sábado desde las 18.30 comienza el Prime de Velocidad. En la categoría grande se siguen sumando pilotos. Es muy interesante para ustedes por el nivel que se presenta. Sí, realmente hay la expectativa que van a estar alrededor de 15 autos grandes para esta competencia, como nunca ha estado. Yo creo que hay muchas expectativas. Están todos los mejores pilotos del país en esa categoría. Y más se vienen nuevamente al Nacional siempre. Una gran cantidad de pilotos porque es previo también a la vuelta, ¿no? Sí, la gente no solo está corriendo por el campeonato, sino también preparándose para lo que será la Vuelta de República en el mes de abril. Y se hace el reconocimiento respectivo de la pista, en donde se cumplirán con tres etapas. Es cargado toda la información y bien guardada, ya que es clave durante la carrera de las bajas de ruta. ¿Cuál es la etapa que se viene más fuerte para usted, Alvin? Yo creo que el Prime de Casa Flotante a Malima es un Prime que demanda mucha resistencia por parte nuestra. Los mejores pilotos también se preparan para participar de la Vuelta de la República en el mes de abril. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.